¿Qué tal? Hoy les traigo el tutorial para la aplicación de Uber Eats Que aunque se parece no es igual que la aplicación de Uber Driver para conductores Trate de juntar lo más posible de información, espero les funcione y corre video Ok, para empezar, como verán, es la misma aplicación que se usa para manejar el carro Abrimos e iniciamos la sesión Ya tiene el correo Metemos la contraseña e iniciamos sesión Aquí nos marca en donde nos encontramos actualmente Con este, si movemos el mapa, aparece este, el cual nos regresa al inicio Aquí abajo tenemos lo mismo que lo del carro Tenemos inicio, que es donde estamos Tenemos ganancias, que es lo que llevamos en la semana Tenemos calificaciones, que en este caso las estrellas no cuentan Sin embargo, le hacemos para acá Y aquí nos marca la aceptación, la cancelación y la satisfacción al cliente Y vamos al último Y aparecen nuestros datos En este caso, como acabamos de iniciar sesión, tenemos que seleccionar vehículo Yo tengo dado de alta una bicicleta y una motocicleta Vamos a dar la motocicleta Aquí en el perfil es lo que el cliente ve El nombre, la foto, los viajes que se llevan, la calificación Y el tiempo que se tiene Y algunos datos de nosotros Regresamos al inicio Aquí abajo Si, 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 si lo hacemos hacia arriba Vemos las promociones, si es que las hay El tiempo que llevamos conectado Con la ganancia del día Y algunos otros anuncios En esta parte de acá arriba Tenemos la opción Encuentra viajes a un destino específico En el carro Como vieron en el otro video Funciona Para que cuando andas lejos Puedas regresar a tu casa Y hacer viajes en el camino En el caso de la motocicleta En el caso de Uber Eats No funciona de nada Si se activa pero no te sirve de nada Porque no recibes viajes Ahora con este Iniciamos sesión Iniciamos con que queremos navegar En este caso Yo recomiendo Maps Y ahí estamos esperando ahora listos Para agarrar un viaje Al entrar a ganancias Puedes ver lo que se lleva por día Lo que es el saldo Los viajes que se llevan Si entramos A ganancias de esta semana Nos da una gráfica De toda la semana Lo que se trabajó Lo que se ganó ese día Lo que se lleva En la semana Y aquí lo que se lleva por día Las ganancias El depósito que te van a hacer Hasta ahorita Las transacciones son ¿Qué es lo que has ganado? Aquí está Lo que es el viaje El tiempo que estuviste conectado Si le damos aquí arriba Nos aparece Todas las ganancias Que hemos tenido Desde que empezamos Regresamos Si le damos el saldo Nos damos específicamente Lo que se hizo El último saldo Son lunes Y los días anteriores También desde aquí Podemos entrar a saldo Nos salen todos los viajes Que hemos hecho Podemos entrar A uno en específico Aquí nos dice Cuando fue Todos los gastos Regresamos Le damos a viajes Nos marca cualquier viaje Que hayamos hecho Y podemos entrar Y ver Cuánto cobró Uber Cuánto cobró General Cuánto cobró Uber Todos los gastos Que se generan Y esta es tu ganancia También aparece La dirección de salida La dirección de llegada El mapa El tiempo que te hiciste Desde que recogiste El pedido Hasta que lo entregaste Y la distancia Del restaurante A casa del cliente Ok Una vez analizado Lo anterior Que es para que Ya pueden trabajar Vamos a hablar De las promociones Por ejemplo Aquí abajo Aparece Promoción actual Son las 12 En este caso Hay una promoción Que aplica De las 12 Hasta la 1 de la tarde Te pide El punto 5 Viaje por hora Mínimo Es decir Medio viaje por hora Y un 85% Mínimo De pedidos Aceptados ¿Cómo se ve eso? Podemos darle aquí Y aquí vemos Yo en este caso Tengo el 100% Porque estoy conectado Y no he recibido nada Si estando así Me cae un pedido Y yo no lo acepto Esta tasa bajaría Puede bajar Dependiendo De la promoción Y la hora Hasta el 50 Hasta el 30% Entonces Todos los pedidos Que le caigan Mientras estén conectados Tómenlos Después Viaje por hora En este caso Si llevo un viaje Yo acepto Ya tendría yo Prácticamente Lo que es Un punto Por eso En el caso De las promociones De una hora O de dos horas Les conviene agarrar Un viaje Por cada dos horas Aquí la promoción Es de las 12 A la una Entonces Tiene que agarrar Por lo menos Un viaje Si Ahorita en enero Las promociones Están apareciendo Una media hora Unos 40 minutos Después De que termina La promoción En este caso Yo hice un viaje A las 10.03 Que entró En la promoción De 9 a 11 Por ese viaje Me pagaron 11 pesos Pero Si yo reviso Aquí Yo tengo Dos viajes Tengo 123 pesos Vamos acá Y aquí vemos El viaje A las 10.13 Me pagaron 11 pesos Y La promoción Me la pagaron A las 11.30 Me dieron 98 pesos Lo cual Sumamos Nos llegaron A 110 Pero bueno Al rato También se recupera Es para completar La promoción Ahorita Tengo 123 Si me cae Un viaje Sería nada más Lo del viaje Normal Hasta las 2 Hasta la 1.30 Me caería reflejado El pago De la promoción Para que todo esto De las promociones Aplique Hay que estar conectados A las En este caso A las 12 En punto Para que valga la pena La promoción Y terminar Aquí dice A la 1 En este caso Yo recomiendo A la 1 0 1 Por cualquier cosa Si la promoción Dice De las 9 A las 11 Estar conectado Desde las 9 Hasta las 11 0 1 Para cubrir Lo que es Toda la promoción Y te la pueden pagar Completa Si no haces viaje En esa promoción Obvio no te la van a pagar Si haces un viaje Fuera de la promoción Te la pagan normal Para revisar Las promociones Que tenemos Nos vamos A ganancias Y aquí dice Promociones Y aquí está Aquí te dice Ganancias garantizadas De 55 La hora El jueves 18 De las 12 A la 1 Que es donde estamos Ahorita De 70 A la hora De 1 A 3 Después De una de 55 De las 6 A las 8 Y la última Del día Es de 70 De las 8 A las 10 Y de ahí Hasta mañana A las 9 A 11 Y aquí podemos ver Las promociones Vigentes Cuando nos cae un pedido Nos va a aparecer El nombre Del restaurante Y el croquis Y vamos aquí Y sacamos Algunas secciones extra Aquí está cerca Pero si no superamos Donde es Nos cuesta trabajo Llegar Le damos en navegar Y aquí podemos ver Donde estamos Y donde va Aquí permanece Este icono Si nosotros le damos Nos regresa A la aplicación de Uber Ok Ahora vamos a recoger El pedido Al llegar al restaurante Nos va a subir Esta parte de aquí Y va a decir Recolectar Uno o dos pedidos Ojo Puede caerte Doble el pedido Siempre del mismo Siempre del mismo restaurante Le damos Recolectar pedido Aquí nos aparece El nombre del cliente La clave del pedido Y el menú No siempre es Tal cual lo tenemos aquí Ya que muchos lugares manejan paquetes El corte recto puede ser un paquete Puede ser un corte sencillo Tú nomás revisas Que tengas todo Ya que todo está Si tú llegas Y te dicen Espérame un momento Le damos aquí Ya que te entreguen todo Ya revisaste tu pedido Le damos Ok Siguiente Aquí calificas al restaurante Cómo estuvo Bien o mal Si tú pones mal Te va a pasar Una serie de opciones En este caso Estuvo bien Le damos siguiente Ya nos manda aquí Y aquí ya cambia A iniciar viaje Iniciamos el viaje Aquí ya nos aparece Ya entonces Dónde estás tú Y a dónde está el cliente De igual manera Le damos navegar Y nos manda Muchas veces Aunque el GPS Nos marque un lugar El cliente No logra No sabe O no puede ponerlo Exactamente Dónde vive En este caso Al llegar aquí Se espera unos 5 minutos Si nadie sale No recomiendo Tocar puertas Simplemente Si nadie sale Hablar por teléfono En este caso Ya el cliente me habló Y me dijo Dónde es Pues hay que estar Muy pendiente Con eso Como podrán ver El GPS me marca aquí Pero el cliente me habló Y me dijo Que era acá Entonces ya lo entregue Una vez que se entregó Se da confirmar La entrega Aparece este En este caso No fue la señorita Que me pidió Fue su compañero de casa Vamos a continuar Como estuvo Igual como se portó El cliente Muy bien Nos damos siguiente Nos regresa Esta pantalla Pero ahora dice Completar viaje Terminamos Ya con esto Estamos listos Para el siguiente pedido Cuando el cliente No pone Toda su dirección Por ejemplo En este caso Son unas torres Estoy junto a las torres Pero No me sé Ni que piso Ni que departamento Entonces Entonces En este caso Tengo que hablarle Al cliente Solamente le doy aquí Me pasa a llamadas Ahí está el número Y le marco Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Soy su repartidor De Uber Estoy aquí afuera Del edificio Perdón Soy su repartidor De Uber Estoy afuera Del edificio Ah voy para allá Muchas gracias Si gracias Aquí lo espero Voy En este caso En este caso El cliente va a venir Hay veces Que con esta llamada El cliente nos da El departamento Y todos los datos necesarios Para ir hasta su puerta Y dejárselo Ya que si Es obligación nuestra Ir dejárselo hasta la puerta Si el cliente no baja Vamos a entregarlo Esto es lo que les digo En este caso Me cayó una doble Tengo que recolectar Dos pedidos Este Y este Entonces les enseño Como va Aquí funciona Igual que cualquier Servicio Ya me entregaron Ya me entregaron Siguiente Como estuvo Muy bien Siguiente Aquí dice Iniciar Dos viajes Al darle Este Va a aparecer El viaje Del primer pedido En este caso Ana Vamos a entregarlo Y te les enseño Listo Ya entregamos Aquí lo que hacemos Es Lo mismo Quien nos recibió Como estuvo Y en este caso Al completar viaje Ya nos sale La siguiente dirección El de Ricardo Y lo que tenemos que hacer Es navegar Y al igual Terminamos Terminamos Muy bien Terminamos Y aquí si Completamos viaje Y se acabó Listo para el siguiente Hay casos como este En que se queda Con la recepcionista En el lugar En este caso Se pone El paquete Se dejó En un lugar seguro Le damos guardar Y aquí aparece una nota Aquí le vamos a poner Se entregó La recepcionista En este caso El nombre Le damos a guardar Y proseguimos En este caso Traemos Cerveza Pues nos dice aquí Verificar ID Más de 18 años Le damos Compañero de casa Siguiente paso Revisar ID Ya pusimos Que el destinatario Está sobrio Y la fecha De nacimiento Continuamos La firma De cliente Y guardamos Y creo que Terminamos Pues bueno Espero les haya funcionado Si tienen dudas No olviden Dejarlo aquí abajo En la caja De los comentarios Si tienen Algunas Otras Recomendaciones También la pueden Poner aquí Yo leo todo Contesto Todo lo que pueda Ya saben Suscribanse Denle like Compártanlo Para que más gente Conozca Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós